Como les decía aquí el rato, que con un Erlemeyer se va mirando si hay resto, entonces eso indica que hay carbono 14. Entonces es duro desde 1975 hasta el 80 haciendo excavación. Las excavaciones las hizo ahí, o sea, encontró aquí más o menos, en este sector y en este encontró 15 tumbas. Entonces aquí montaron un kiosquito, la nacional, y encontraron un hueso de pernal, pedazos de cerámica, donde nuestros primeros pobladores habitaban en abrigos rocosos, esto se llama abrigos rocosos. Parece que hubieran tenido movimiento, o sea que hubieran sido colocados, porque ustedes pueden imaginar el cataclismo hace 20 mil años para mover estas rocas.